Un sábado más juntos amigos, buenas tardes, bienvenidos, estamos por arrancar Brava en el 7 y hoy tenemos muchas cosas para contarles, novedades, invitaciones y por supuesto los clásicos y los éxitos que día a día piden en la 94.9 ¿Están listos? Esto es lo que tenemos para hoy Nine Lives o Nueve Vidas es una de las canciones que forma parte del tercer álbum de estudio de la artista rumana Alexander Stan y con esto vamos a arrancar el programa de hoy A continuación nos vamos a quedar con uno de los éxitos de la 94.9 y de brava.com.ar Sofía Reyes, junto a Jason Derulo y De La Ghetto cantan 1, 2, 3 Alex Sensation es el DJ de mayor trascendencia en el mercado hispano de los Estados Unidos Se unió junto a Ozuna para crear este éxito que va, que sigue sonando en la radio y hoy lo compartimos con ustedes, por supuesto aquí en Brava en el 7 Para cerrar este bloque vamos a compartir con ustedes lo nuevo del alias Pósito Un video que seguramente va a subir la temperatura de tu pantalla Se llama 100 grados y te lo presentamos hoy, aquí por supuesto en Brava en el 7 Tengo en esa historia algo que confesar Aquel chocolate me lo comí yo Ese que estaba escondido en el placar No fue Anita, la mala soy yo Ese que estaba por la mitad Que te había regalado tu novio Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error fue habernos convidado No fue Anita, ni Erika, ni Anto Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor convidar la próxima vez No seas egoísta Nine Lives o Nueve Vidas Es una canción grabada por la artista rumana Alexandra Stan Para su tercer álbum de estudio Alesta del año 2016 Se trata de una melodía que combina pop, reggae y dance Con letra optimista y un videoclip filmado en lugares que la cantante solía visitar en su juventud Así arrancamos Brava en el 7 Lelo I used to lelo Never said I was bueno People talking about this Talking about that Me you can label I rock the cradle Put your cards on the table Now they're looking like this Looking like that Comfort like pow 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 I'ma knock you right out 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 But you're going down, down, down Now You better do it babe You better do it babe You know that I got night lights You know that I don't think twice Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound You know that I got night lights Attitude and a brand new style Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound Now I'm riding so loud Don't care if you're loud A little bit of this A little bit of that You can call me mala But like I'm a soprano On the way through the conquista That's how much I miss ya Come to life pow 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 I'ma knock you right out 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 But you're going down, down, down Now You better do it babe You better do it babe You know that I got night lights You know that I don't think twice Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound You know that I got night lights Attitude and a brand new style Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound Oh oh oh, oh oh, oh oh I'm coming through with the rap, bitch down Me no step back No matter what you do, you coulda never stop that Me and my people, I step up, you know it up a top So when you see me on district, you look out that bitch out No me no pose like Payar, no me no pose like Mondiralle But I'll build it when me sick, build up this time long for Shawn Ask me about me culture, yes I am Bulgarian But when it come to the Olympics, I go strictly Jamaican We love it when we run this is Sean Jamme no this is Sean Jamme you then Alexandre Stand where you go run this is Sean You know we make it happen Make me tell you I won Strength up in my mind yo Strength up in my thoughts yo Anything me ready for anything when we want Like this, toss up in the sky my limit High above the average Let my play against one fit, check higher now You know that I can't run lives You know that I don't think twice Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound You know that I got nine lines Attitude and a brand new style Don't stop, never ever back down I'm coming through with a rock make sound 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 Seguimos con otro de los éxitos de la 94.9 Sofía Reyes, Jason Derulo, de la Ghetto Un, dos, tres Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal es? ¿tale? So nice to meet you, you say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la No, 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 no La, 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 la La, 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 la No, 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 no No, 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 no Baby, just hush to talking and let my loving ease of mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me, I'll be good company Baby, me no me es, Jason Derulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mi Dios a mi obra de al jefe Dime si tú quieres, mil, igual como se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como viste en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía Dale, ¿cómo estás? Jason De todo If you wanna turn it on, don't get a light Después hablamos If you wanna turn it on, don't get a light Después bailamos Yeah, baby Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, baby Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, un, dos, tres Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, un, dos, tres Love how you count it out for me, baby Uno, tres, I'm gonna make you a freak Care for me Uno, dos, tres Uno, tres Uno, tres Uno, tres Love how you count it out for me, baby Alex Sensation Alex Sensation es el DJ de mayor trascendencia del mercado hispano en los Estados Unidos y también un popular intérprete de la música urbana. A fines del 2017 lanzó Que Va junto a Ozuna, canción que sigue siendo un éxito y hoy la compartimos con ustedes aquí, en Brava en el 7. Que paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Dime, bebé, que fue ese que esté esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo agriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Yo me iré después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo abrindo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Al desensecho Ozuna Chris Zeta Gaby Music El Dorito Caro Óyeme Déjame ser el antídoto de ese veneno Pasar de cero a cien grados Mientras nos tenemos El tiempo que ya hemos pasado Cambio mi concepto Y lógico es desearnos Si juntos y juntos no estemos No esperes No esperes No esperes ni un segundo Bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte No esperes ni un segundo 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 Entre los seguidores de sus autores, Lely Tavares y el argentino Paulo Londra. ¡Lo vemos! Bésame, lo único que quiero es besarte, Bésame, no esperes ni un segundo, Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martín Solvay llega a una canción del álbum Smash del año 2011, The Night Out, en Bravo en el 7. ¡Suscríbete al canal! 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 Evacuete la ciudad Engage todas las defensas Y obtenga este hombre un shield Fun isn't something one considers when balancing the universe But this Does put a smile on my face Avengers Infinity War Who the hell are you guys? Muy pronto, solo en cines Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más El Jurásico de hoy nos trae una banda que fue furor en los 90 Precisamente del año 96 Raperos estadounidenses que la rompieron y sonaron en todas las listas de éxitos musicales De todo el mundo, claro que sí Hoy te traemos a Delinquent Habits con la canción Tres delincuentes a Brava Jurásica I flex my brazos hardcore Damn, fuck the Kika Who's that M&M funk through the speaker? Base gets to bumpin', Rukas get to bumpin' Who's that rockin'? Got the water start jumpin' Blastin' through high, no need for the booyah A hammer with a one-knuckle, I shot through ya Step to the crowd, I feel the strain Thirteen c*****s in a mouspid, feel for pain So don't get in my way, baby Because the way the local keep me here to play, baby My s***** don't pump up a jam How damn, it's the baddest Today's Delinquent then Step into the madness Step into the madness ¿Qué onda, muchacho? Ahí vienes, te miro Si me traes bronca, me loco de a tiro Me paro, te tumbo No es tu rumbo Y con el lingo tal vez te confundo S*****, it's the attack of the five foot ten The blacks again, once again, with the cocktail pen As I emerge from the depths of the realm, my son I got the black gap, backtrack, coke, and run Otra vez ya lo es, and the crew's almost best One blacks again, on the squad you don't test Hittin' hard like a Nastic, swift like a Zulu That's what it's like when the palms shot through you My nanner is the miles, till the punks get pout My number one assassin clips the mad funk styles Me, I play the back road, but I'm Delincuente This is how I kick it when I'm speakin' to the gente Watsha Trouche Cálmate, escucha, somos delincuentes, tú no quieres lucha We freak it this way, sigo haciendo rey OG freaks the beat, the mariachis play Faded in, snap from me, you saw a tan Produced in my smear, it's OG style again Freak it, burping, bass out the carro OG, he's got more boom, boom than charro Third of tres, bring cuts to your face, bro Hold down the needle with a penny or a vessel See all our style used to create whip One time, two, I met a broken handle One time, two, I met a broken handle ¡Suscríbete! 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 Seguimos con más Hora de Mover, pero ahora te vamos a mostrar cómo se viven las clases dentro de Pedro IP, donde hay muchísimo ritmo, muchísima onda, esta vez de la mano de Maka Sánchez y Pau Carrizo que nos han preparado esta performance de Cuarteto. Momento de presentarte esta clase, esta performance y cuando hablo de Quartet Córdobes, inevitable que me salga la tonadita Córdobes. En este caso te vamos a presentar lo que fue la clase de Maca Sánchez y Pau Carrizo en Pedro Eipi. Con toda la energía, toda la onda, vení a divertirte o andá a divertirte donde te toque, donde tengas un profe cerca, no importa. También te mostramos nuestro instructorado de ritmos, vení a capacitarte, acordate que estamos los días sábados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Pedro Eipi, San Martín 1674 de Godicruz, entre Juan Bejusto y Tucumán. También podés encontrarte en nuestra fanpage Pedro Espacio AP. Me acompaña como siempre en este bloque de Hora de Modar, mi amiga del alma, esta mancha hermosa, Betiana Lampa con Gym Active. Conocés su espacio, piso flotante, luces, efectos, la mejor atención y un montón de clases de acondicionamiento físico y entretenimiento. Así que no te pierdes de conocer Gym Active de Betiana Lampa. Nos quedamos acá, ¿dónde? En Hora de Modar, bailando, sonriendo, pasándola bien. Salvaje, salvaje, salvaje. 4, 2, 3, are you ready? Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina, 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 de abajo para arriba y en la ceba de garras y de espinas. Alguien ha sido muy creciendo, con este mundo loco día a día. Si ser paloma y poder volar, si ser el sol y poder quemar, es fequín al sederte mesón. Yтяverlo que siento, suis un camino en tu caminar. Si es tu noche y tu despertar Como una amante de novela Un mito de violetas ¡Salvaquen! 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 Mi vida transcurría En medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba En la sema de garras y de espinas Sigo muy creciendo Con este mundo loco día a día Sin ser paloma y poder volar Sin ser el sol y poder llevar Tus mejillas en un beso Que sientas lo que siento Si es el camino en tu caminar Si es tu noche y tu despertar Como una amante de novela Un mito de violetas ¡Salvaquen! 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 Siempre lo mencionamos Porque nos acompaña en el almohador Ella es Betiana Lampa ¿Cómo estás Beti? Ahora mismo ¿Cómo estás? Yo muy bien Y muy feliz de estar acá conmigo ¡Qué lindo! Bueno, vamos a contar Antes que nada La dirección de este lugar Para todos los aquellos Que pueden arrimarse Buscar algunas de las distintas opciones Que tiene para que vengas a tomar clases Bien, estamos en Bandera de los Andes 10.150, Rodero de la Cruz Esto es Bois Martín, Mendoza Bien, contame un poquito Beti De la cantidad de clases Las distintas opciones que tenés Para aquellos que puedan arrimarse Dentro de los horarios de la mañana De la siesta de la tarde ¿Qué actividades pueden venir a realizar Allí a Gym and Gym? Bueno, tenemos muchísimas actividades De a partir de las 7 y media de la mañana Para la gente que viene después De a trabajar Hasta las 22 horas ¿Sí? Así que, tenemos indoor bike Tenemos power jump, body pump Tenemos yoga Tenemos zumba Creamiento funcional Tenemos zumba kit Para los más chiquitos Tenemos también un entrenamiento nuevo Que se llama Strong Que es una clases buenísima Que combina entre las juntas funcionales Y movimientos de boxeo Y de llevamientos aeróbicos Y bueno, tenemos combos Para ofrecerse todo lo que quieras hacer Genial Además, en este lindo lugar En Gym and Tips Estamos con depilación definitiva Junto a nuestro amigo de Plan B Plan Bella Adrián Alfaro Con esta nueva máquina Que hemos comprado Para Pedro y Vi La estamos utilizando Y trabajando En forma conjunta Competear a la PA Por lo tanto Arrimate Y sacate turno Para depilación definitiva Estamos trabajando Con este método Impresionante Que da muy buenos resultados Así que no te lo pierdas Y te vamos a seguir mostrando Cosas de este lugar Y de todo lo que hacemos Porque Hola en Hogar Se mueve ¿Dónde lo ves? Acá En Brava del 7 Se pone a mover Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No No A ver esas palmas Fuerza clarito Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No 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 Música 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 Last night I dreamt of San Pedro It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island breeze All in nature, wild and free This way I like to be You know when it's number one No one sits so high Run to my ears and sting my eyes A Spanish lullaby One time Come out, the island breeze All in nature, wild and free This way I long to be You know when it's number one The sun will sit so high Run to my ears and sting my eyes A Spanish lullaby One minute one What's in the valley? One minute one Let's repeat it Quite the name come Why the name come What we pay now Are you ready Yeah, oh Starting together Oh ¡Suscríbete al canal! Y ya saben que nos escuchamos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche en vivo en la 94.9 y seguinos en la web también brava.com.ar. Será hasta la próxima semana un placer compartir este programa con ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau.